Padre Iri.com presenta el Evangelio del Día Del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo mientras iban de camino Jesús y sus discípulos Alguien le dijo, te seguiré a donde quiera que vayas Jesús le respondió, las zorras tienen madriguera y los pájaros nidos El Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza A otro Jesús le dijo, sígueme Pero él respondió, Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre Jesús le replicó, deja que los muertos entierren a sus muertos Tú vete y anuncia el reino de Dios Otro le dijo, te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia Jesús le contestó, el que el puñe al arado y mira hacia atrás No sirve para el reino de Dios Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Mis queridos hermanos Jesús va camino hacia Jerusalén En ese camino encontramos tres personas De las que desconocemos el nombre Dos de ellas, la primera y la última Expresan su deseo de seguir a Jesús Jesús no le responde sí o no Pero les expone claramente la radicalidad Que se requiere para asumir el camino con Él Es un camino sin ninguna seguridad ni estabilidad No hay lugar donde reposar la cabeza Y un camino que no permite dudas Anedos del pasado ni titubeos El otro personaje es invitado directamente por Jesús a seguirlo Y ante el deseo de este de regresar a enterrar a su padre Jesús le invita a desprenderse incluso de los vínculos que le atan a los suyos, a su familia El seguimiento de Jesús solo puede hacerse con la libertad de quien no tendrá la cabeza en otra parte Ni el corazón Anhelando una vida tranquila y los efectos que ha dejado atrás Pidamos al Señor que bendiga nuestro seguimiento Que estemos convencidos y sepamos claramente a quien seguimos y sus exigencias Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Bendiciones Salud para todos La Virgen los acompañe hoy y siempre Al ingresar a la página padreidi.com encontrarás ayuda valiosa en cuanto a catequesis y oración Asimismo en su canal de Youtube Los videos diarios del Evangelio, el Santo del Día y el Año Josefino Gracias por ver el video Gracias por ver el video